Imagínate por qué los diles fracasan, los diles fracasan porque todos, fíjate que para los diles no hay préstamo, el dinero en los bancos, el diles tiene que venderte el carro y con ese dinero pagarle a la gente, pagar renta, pagarle todo, te digo, los que no son concesionarios, porque los concesionarios ya tienen list y tienen letras ya, que ya es, por eso es que te digo que para hacer hay que ser igual que ellos, ya tener un cobro al mes que viene, tantas cuentas que ya te va a entrar el dinero, vendas o no vendas, ya el dinero va a entrar, puede fallarte 4 o 5, no sé, depende del porciento que haga, pero ya tienes una venta, tú no tienes que estar ahí, tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender, no se dice vender, Entonces a la vez que ya tú tengas como predeterminada ya un dinero que te haga, que tú sabes que te va a entrar, ya entonces tú estás tranquilo y se convierte en un negocio, entonces basado en eso y en la devalorización de los carros, que no devalúes, por eso el cambio de carro está en la emoción del cliente que quiere cambiar y la devaluación que tiene que ser Honda Toyota para que no te coja la devaluación, cuando tú me cambies, un carro cuando vale de 4 o 5 mil pesos, de ahí para abajo no puede bajar más, es muy difícil que baje, porque, y si baja, baja a 4 y medio, baja muy poco, por la marca y porque una grúa vale mil pesos, una goma vale 100, una puerta vale 400, si yo te lo parto un pedazo, el motor vale 2 mil, la transmisión vale mil, entonces de cualquier carro, de cualquier carro eso, subir y bajarla vale de 500, también, que es un empleo, que eso aunque no dé negocio en los cambios, cuando tú me entregas un carro, aunque esté roto no importa, yo voy, yo voy al lado tuyo, yo le voy, yo te cobro la maniobra, no tienes el dinero, se la subo al carro, pero tú sigues pagando la mensualidad, que es lo que la gente le interesa, la gente no le interesa, la gente deja de pagar, cuando se le rompe que tú vas a estar y te dice 2 mil, no lo tengo, ya, ya, entonces, ahí, tú, yo lo cambio, por un, ahí el cliente hasta puede bajar, para abajo, y entonces, eh, el dinero este que ha ingresado, el que ha ingresado, si lo, eso, el down pay menor, ah, ya, la mensualidad, si, vuelve a empezar, la mensualidad, si, vuelve a empezar con el carro, de menor, de, eh, tú puedes bajar, subir, bajar, y puedes, y también, espérate, otra ventaja, con, que puedes coger un alta gama, ahí quiero, eso, todo lo que te estoy diciendo es proyectos, no es eso, porque hay, hay carros ahí, depende de los pagos, ahora yo tengo que ponerle estrella, ahora mismo, Edgar, yo tengo una pay, 2016, ahora, de 3 hileras, 100, ahora, yo quiero, ya está lista, vamos a pasar a subir, quiero hacerle un video, y no dársela a la gente, y quiero rentársela a alguien, a 200 pesos a la semana, con, de eso, que vale mucho más, pero a un cliente, que esté orientado conmigo, viejo, y que yo vea que sus pagos, siempre han sido correctos, es como hacer una, algo de, 5 estrellas, 4 estrellas, no, una valoración, entonces, ya a la vez, ya me entendiste, una pay, lo de pie, la dura, 2016, que tengo ahí, igual que hay un Toyota Highland, de 2016, de los tocados, tocados, que lo tengo ahí, pero como son carros muy caros, eh, yo no se lo puedo dar, y me negocio dárselo, pero a un cliente mío, que sea, estrella, entonces ahí, con el tiempo, si tú eres un tipo, ya, cliente fijo, tú me dices, Mike, dame un Cali, este de ahí, yo sé que tú vas bien, es como un crédito personal, que tú vas tratando con la gente, y no me interesa, si pierdo gama, a mí lo que me interesa, es tu cuenta, eres tú como cliente, no el carro, ya me entiendo, así, vamos a ver como, y ya, y ir caminando, y ir dándole, y ir dándole, y ir dándole, las camionetas, que pasa, que las camionetas se las roban, las camionetas, tienen problemas con la policía, sí, pero tienen muchos problemas, las camionetas, andan con muchas piezas a robar, entonces, es mucho problema, yo nunca he querido camionetas, porque yo tenía camionetas, cuando llegué aquí, y la policía me paraba, para pedirme el bin, mojones, mojones, entonces, es mejor no. ¿Tres referencias? No sabes lo que... Referencias, son tres clientes, este, él, él mismo, uno, tu mamá, tu madre. A ver, tú, el nombre de usted. Alineke Ham.